Hola a todos que tal estáis, espero que estéis bien Hoy quería haceros un vídeo Enseñando las tres canciones de las que tengo en el canal De las mías que he compuesto yo Quería deciros que también quería grabar Una canción, la de Metallica La de Whisky in the Yard con el móvil Pero se ha caído la conexión De internet de mi móvil Así que hasta que arreglen La torreta No podré subir el vídeo Y bueno, os voy enseñando la canción De las mías, la de tema Rock Moldones está muy bien Me voy a mover un poco Ahora saldrá aquí algún anuncio Pero aquí no se oye ahora mucho esto Os lo pongo a ver Si va esto Soy marido Y padre Y no Esta es una Tema Rock Moldones, la hice en Zamora Hace Casi unos Año y medio Está muy bien Luego diseñaré otra La de Rainbow Zone O Iron Ferd Son También está muy bien La quería hacer la canción De Whisky in the Yard De Metallica Una versión a ver que tal Me sale Pero de momento no tengo mucho tiempo Pero la de Sí que la de O sea, este más Rock Moldones Está muy bien Ya tiene 250 visitas A ver si la veis A ver si la veis A hice con un looper Con un Huawei Y un Delight Que tengo que coger ahora Con una backing track Que la hice Les pondré un cacho Porque esta dura 6 minutos 40 Exactamente la hice Esta canción Hace un año Esa es muy buena Para ponerla por ahí Esta canción En algún bar estaría Que la pusieran Vale de ilusión Pues voy a poner La de La de Jam Rock Moldones Y va a terminar Rainbow Zone Va, el sonido Yo creo que se oye Bastante bien Bueno pues aquí Os pongo la canción Voy a ponerla De Jam Rock Moldones A ver si la encuentro Que esa está muy bien También Luego la de Rainbow Zone Hay un montón De canciones aquí A ver si sale Pues eso No he podido Hacer el vídeo Porque no tengo internet Datos Pero bueno A ver si la arreglan ya pronto Por aquí estará Estará Es esta la de Jam Rock Moldones 166 visualizaciones Esta está muy bien También Tiene anuncios O2 Cada día La número que tengo De móvil Se va a caído hoy A ver si la pongo Desde el principio Aquí está Desde el principio Esto lo hice También hace un año En Tamora En Moldones Luego os pongo Rainbow Zone Aquí el sonido No sé cómo ajustarlo bien Porque Yo lo oigo Un poco bajo Pero luego se oye Más alto Que la voz Cuando queda grabado Jam Rock Moldones 166 visualizaciones Que me ha compuesto Por mí Todo solo instrumental Solo de guitarra Yo creo que es original Es la música Y ya El guanito lo que hace El solo Dos minutos Dos minutos Voy a poner Cada canción Bueno pues Os voy a poner Rainbow Zone Que es muy bonita A ver si la encuentro Muchos vídeos Aquí 750 50 A ver si sale Ya le cuesta Pasar aquí A ver si llega Aquí se ve Un vídeo De reincidentes First Zone Hop Zone Es buena también La inconsciación Estilo de los suaves El apilador También está muy bien 207 visitas Tiene Rainbow Zone En el garaje Esta es buena Muy original Y un comentario Aquí 4 likes Con el guagua Y el looper La batería looper La guitarra TK Y la roja Y la blanca Y el ampli Que ahora tengo Del otro El bullet Este es el de Tentamora Y algún título Ahí Es muy bonita Esta Hecho por mi Y el de La batalla Tentamora Y el mar Y el bebé De Tentamora Y el Tentamora pues bueno hasta aquí sería el vídeo y si queréis suscribiros sería de gran ayuda porque necesito 500 suscriptores para que me activen a los super chat y las membresías del canal y todo eso la supercalcomanías y los super thangs estaría muy bien compartir eso con vosotros y un saludo gracias